Este jueves 15 de mayo, cielos nubosos. Las temperaturas se mantendrán en máximas de 24 grados y mínimas de 17. El viento soplará principalmente del norte, moderado, con ráfagas máximas de 30 kilómetros por hora. En el mar, componente noreste, fuerza 2, marejada. La pleamar será a las 9.43 y a las 22.01 horas. La bajamar será a las 3.27 y a las 15.37 horas. La bajamar será a las 15.37 horas.